El Salvador continúa levantando la mano y convirtiéndose en favorito para llevarse un par de medallas en el torneo latinoamericano de surf a las Latin Pro 2019. Brian Pérez, nuestro máximo representante, avanzó a la cuarta ronda como el primer lugar de su hit con un puntaje de 13.83, superando al norteamericano Skip McCullough y el chileno Manuel Selman. Por su parte, el chico revelación Porfirio Miranda también consiguió el boleto a la siguiente fase tras ganar su hit con 12.80 por encima del chileno Maximiliano Kroos y el tico Joseph Méndez. Además, el otro participante nacional, Erickson Ortiz, sigue vivo en la competencia después de obtener el segundo lugar de su hit por detrás del venezolano Rafael Pereira. Estoy feliz de saber que estoy en mi casa y saber que las olas bajan y ya sé cómo se mueve de un lado por otro, representando siempre ahí al país.